¿Cómo se puede llegar a un acuerdo? No está cerrado el asunto, ni muchísimo menos. Hay que trabajarlo. Hemos quedado en enviarnos mañana los matices que vayamos a hacer a las propuestas que hemos ido viendo hoy y en general, ya digo, yo creo que ha sido satisfactoria la reunión. ¿Propuestas que pasan todas por la integración en superficie? Pasan por la integración, sí. Definitivamente el hecho de que se mantenga la estación en superficie casi imposibilita el desarrollo de un soterramiento como venía planteado hasta ahora. Y el tema de la estación en superficie no es negociable, es decir, que han decidido que sea así. Entonces, de lo que se trata es de conseguir una buena permeabilidad en todos los tramos de la ciudad. En el norte, desde el apeadero de la universidad y en el sur hasta el final, hasta Covareza, y en medio también en la zona de la estación. Es decir, eso es importante. La estación, aunque se mantenga en superficie, se va a intentar, por lo menos es de lo que hemos hablado. Hablo también de un futurible, a ver si llegamos a un acuerdo, pero se intentaría que fuese también permeable. ¿Permeable? Permeable en sentido transversal. Eso es, pero por pasos elevados, por pasos subterráneos. Eso está por definir, pero que sean pasos amplios, no dependientes de la estación, abiertos, y que permitan la conexión fácil entre recoletos y campo grande con delicias. ¿Qué supuestos, qué información han solicitado y cuál es la que les han solicitado hoy? Pues, por ejemplo, en los números que teníamos de todo el coste de las intervenciones, las aportaciones, etc., el orden, todo eso lo hemos ido viendo. Creemos que el orden de las actuaciones es muy importante y el papel del ayuntamiento tiene que ser determinante. Y así ha quedado claro, y lo han dicho ellos en la DIF, que es muy importante, que sobre todo lo que afecta al ámbito de ciudad depende sobre todo del papel del ayuntamiento, de lo que definamos, y luego también con las aportaciones y con las cuentas. ¿Cuánto va a ser lo que cuesta la intervención en la estación? ¿Cuánto va a ser la intervención en el pasillo? Hemos hablado también de la posibilidad de que el corredor ferroviario que está en superficie se reduzca al mínimo imprescindible, y también es algo que han sido receptivos. O sea, que yo creo que ha sido una reunión buena. Ahora queda por concretar todo y queda bueno que finalmente lleguemos a un acuerdo que no está cerrado ni muchísimo menos. ¿Esto salva a la sociedad que se creó, que la salva del concurso, o sea, de la desaparición, de la liquidación? Bueno, esto pasa por la idea de que la sociedad se mantenga, eso es verdad. Entonces se mantiene con una adenda que modifica el convenio del año 2002, y entonces se establecen nuevas pautas, eso es evidente, porque el convenio aquel estaba diseñado y dibujado para hacer el soterramiento y para que todo funcionase, todo pivotase en torno a la venta de suelos en un momento determinado. Cuando eso no ha funcionado, pues hay que reconsiderarlo. ¿Es imperativo que haya un acuerdo antes del jueves para el mantenimiento de esa sociedad? Bueno, el jueves, o sea, pasado mañana, hay una reunión, una junta general, y hay que tomar acuerdos. Entonces, el sentido de los acuerdos es lo que va a marcar si se mantiene la sociedad o no, y para el jueves tienen que tomarse los acuerdos. ¿No puede dar los números así, a grosso modo, de cómo queda la operación finalmente? Es que, precisamente, esos matices que hemos dicho que vamos a hacer dependen de los números, y a eso nos vamos a dedicar esta tarde mañana. De todas maneras, hay una comisión de seguimiento del soterramiento en el ayuntamiento, y ahí llevaremos también toda la información de que dispongamos. Pero lo que yo quiero preguntar es que no es necesario que haya un acuerdo en firme con ADIF antes de pasado mañana para evitar esa... No, el acuerdo ya es pasado mañana, y no es solo con ADIF, es ADIF, Renfe y la Junta de Castilla y León. Entonces, nosotros somos optimistas de que se pueda llegar, yo creo que se podrá llegar a un acuerdo. ¿No ha habido ninguna definición concreta de cuántos pasos, dónde, cómo, no? No, no, no lo hay, no lo hay. De todas maneras, tal y como se puede actuar, yo creo que no es muy difícil precisar que hay algunos que son determinantes, que son críticos, por poner un ejemplo labradores, siempre pongo el mismo, pero esos críticos, determinantes, hay que resolverle, pero luego hay otros que, desde ADIF sí que es verdad, que han planteado algunas ideas, y nosotros también hemos extendido los planos, también llevamos algunos, pero no estamos en condiciones de contar ahora y decir si son 15, 25, eso hay que precisarlo.